Con este Arón, te metes con Papona, te metes con todo el mundo y te metes con Farah, el brujo, según. Pero, ¿por qué no te metes conmigo? Porque yo dije que tu faja no era bañada en oro. Aquí está, miren. Esto no es baño de oro. No, como mucha gente dijo, ¡ay! ¿Quién le dijo que era oro? Si ella dijo que era bañada en oro. Esto es spray. Miren. Es spray. ¿Qué más? Mandaste a unas personas a intimidarme, a dañarme mi hogar. Porque hay una persona aquí, no voy a decir nombre, porque ahorita está el problema contra ella, y te dijo algo. Aquí. Aquí. Esta es la carta importante. Pero, esta carta no es importante. Quiero enseñar, porque quiero callar a las personas. Todo esto, todo esto, me lo pusieron en mi casa. Alrededor de mi casa. En el buzón. Y, y tengo más. Tengo más. Miren. Tengo más. Tengo más. Para que la han quedado en mentira. Tengo más. Este, más. Esto. Bien. todo esto esta señora de sol león agarró a alguien que pusiera todo esto en casa el primer problema hubo que lo metieron sin cartas abrieron el buzón y era federal o esto era federal porque abrieron el buzón y lo metieron y luego grabaron a mi niña hay muchas personas que se hizo un león no va a llegar a ella es una vieja que lava dinero a huevo que miren a huevo a huevo que haces así y todo el mundo te va hasta besar los pies yo no le tuve miedo yo paré yo paré yo paré por mi familia aquí está la carta más importante que fue la de su abogado con que yo tuve el problema yo solamente yo solamente hice un review que la fajan no sirve miren esto es elástico no es bañar un oro no es bañar un oro y esto lastima yo tengo faja porque yo no sabía con quién me estaba metiendo cuando estaba hablando pido disculpas si los hice perder dinero sin a su puta madre pues caen a la puta vieja sino que hay cosas que a veces uno no quiere explorar o uno no quiere decir esta señora a mí a mí me la peló me la peló y me la siguió pelando yo a mí me gustaría que me contestara una vez a ver si puede no puede y ustedes todavía la tratan como un dios que le contesta a la Boris la Boris la Boris la hizo que tuviera enfermedad la Boris la hizo que estuviera de nervios esta señora la Boris la hizo todo eso en serio una rica millonaria una que no es nada en el mundo que es un